Este 6 de septiembre se llevará a cabo el primer encuentro regional de secretarios de desarrollo institucional, un evento al que asistirán funcionarios del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Rizaralda. La jornada busca coordinar ideas de gobernanza e integrar a la institucionalidad con los territorios. La reunión será liderada por el municipio de Jamundí, que espera propiciar un intercambio de conocimientos frente a temas como orden público, desafíos económicos, colaboración regional, sostenibilidad, entre otros aspectos clave para el desarrollo local. Es muy importante que los alcaldes del país y sobre todo de nuestra región entiendan que la verdadera transformación, como lo estamos liderando en Jamundí, se realiza con las personas. Y en este caso, las alcaldías están conformadas por funcionarios y los funcionarios son personas. El eje de la gestión pública son las personas.